Hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas. Un día negro, proliferan los barcos que desaparecen del radar para trapichear, me encanta ese verbo, con petróleo ruso. Es decir, que con el tiempo las cosas cansan. Ya llevamos casi dos años, entonces tenemos dos cosas importantes. La primera, en principio esto ya se acaba, la pandemia duró dos años, lo de Ucrania debe de durar dos años, con lo cual estamos ya cerca de que se cumplen esos dos años y en algún momento debería de quedarse fuera. Y ya cambiarse por otra historia. ¿Qué historia se cambiará ahora? Todas las papeletas tienen el cambio climático. Así que, entonces aquí, pues claro, la gente ya está un poco hasta las pelotas y coño, es que hay pasta. Es que el problema de la pasta es muy importante, porque dices, vamos a sancionar, vamos a hacer no sé qué, esto es increíble, es incorregible. Aquí te pones finolis y en este país de África te la suda todo. O en este país de Latinoamérica te la suda todo, o en Asia haces no sé qué. Entonces, pues un poco la gente está hasta los huevillos. Pues claro, como hay cada vez dos bandos distintos en el mundo, pues la gente se va moviendo de un bando a otro según le interese. Y es bastante lógico, porque ser pobre es una puta mierda. Al final tienes una sola vida y hombre, coño, levantarse todos los días a las seis de la mañana para hacer no sé qué y sufrir ahí para ganar cuatro duros, pues ¿qué hacen los barcos? Pues quitan el transpondedor, desactivan la ubicación, desaparecen del mapa, venden el petróleo y a correr. Entonces dice que han sacado una imagen, una tecnología satelitar que amenaza este truquito. Si bueno, amenazarte hasta que digan así, nos la suda. Dice, el apagar el sistema de localización se está convirtiendo en un ejercicio, es decir, entre los buques que transportan petróleo, esquivar los controles del G7 para esquivarlos, tras iniciar la guerra de Ucrania. Y es un negocio oculto, oculto no, es un negocio de millones de millones de dólares, oculto nada, o sea, tiene súper claro todo el mundo. Son barcos oscuros, desaparecen del mapa o hacen ubicaciones falsas para despistar al sistema de localización y llevar actividades ilícitas es un poco heavy, actividades prohibidas, que el G7 no quiere que hagas. Pero igual Rusia quiere que sí. Entonces, se concreta en el comercio ilegal de este bien que tiene un precio máximo de 60 dólares y el precio de mercado está a 90 y pico, pues imaginaos el beneficio. Si lo hago legal, gano 3, si lo hago ilegal, gano 33. Coño, joder. Entonces, la tecnología satelital amenaza con dar traste con este truco que permite tragar el petróleo de un buque a otro sin conocer el precio de compra o esmascarando el origen del producto. Vamos a ver, esto es una gilipolle, porque el precio lo sabes y el origen también. Nadie te va a vender petróleo de Nigeria a 60. O sea, hazte lo, no sé, es que yo me parece un poco absurdo. Esto es como... Es alucinante. Es... Es... ¿Qué decir? Venga, vaya a hacer el tonto. Joder, vale, pues te haces el tonto de puta madre. Pero una cosa... Todo el mundo sabe que te están haciendo el tonto. Pero de tonto nadie tiene un pelo. Esto es el negocio del petróleo de Nigeria, de ellos no de hijos de puta. Entonces, según los requisitos de la valorización marítima internacional, estos buques deben estar equipados con sistema de identificación automática y deben transmitir su ubicación para evitar colisiones. Sin embargo, la empresa ha detectado un aumento de casos en que desaparecen del radar o suplantan su localización real. O sea, estropea y ya está. Se mostraron un 12% entre petroleros y barcos de granos y cereales. Coño, casualidad. El límite de 60 dólares por banril impuesto por el G7 hace que estarían moviéndose decenas de miles de millones. Habla de 48.000 millones de dólares el año pasado. 1.100 petroleros asociados con Rusia que se apagaron y manipularon. Si 500 buques pueden transportar 8.000 millones de barriles, a 60 dólares el barril, 48.000 millones. O sea, y si el precio medio de venta es 90, pues imaginaos. Están ganando 24.000 millones por la FACE. Ole, ole, ole. Sí, señor. Dice, desde que Rusia inició su invasión, el número de buques oscuros, me encanta esto. El lado oscuro. Ha aumentado en el mar de Alborán, al norte de Marruecos, y en aguas próximas a Venezuela. Estas localizaciones, junto con el menor peso registrado por los buques, al reaparecer, ratifican el aumento del contrabando. Llámame loco. A ver, esto del menor peso es muy sencillo. Cogerlo, llenas de agua y a correr. ¿Cómo puede manipular el sistema de manipulación? Pues apagar el transpondedor. Ya está. Las técnicas pueden ser más depuradas y son de fácil alcance en el Internet. Algunos agregan un dispositivo entre los datos del sistema global de navegación y el transpondedor. O sea, piratean el software. Hacen de todo. El AOFAC, el organismo del departamento del Tesoro, emitió una alerta sobre la posible evasión del límite de precios del petróleo ruso. Claro, pues ya está. Así que, en fin, la gente se está cansando. Esto es de hace un año. La gente se está cansando y es bastante lógico. O sea, yo tengo un negocio ahí y si puedes ganar 20 dólares por barril, pues imaginaos la pasta que gana un puto barco de estos que lleva a lo mejor 100.000 barriles. Pues 20 dólares, pues son 2 millones en un rato. O sea, es que estás ganando un pastizal más. Luego, que al final lo acabas vendiendo al precio de mercado por encima, y se están forrando. O sea, que seguimos, seguimos consumiendo el diésel ruso. No se cañó. Pero se está forrando mucha más gente que no somos nosotros. Esto al final es el problema. El problema es, sancionas. Muy bien, fenomenal. Usted es malo, sí, sí. Pero es que estás poniendo puertas al campo en el lado derecho. Pero es que en el lado izquierdo está saliendo todo el mundo. Entonces, con lo cual, ¿somos gilipollas? Creo que sí. O sea, creo que es el mundo de humo y espejos, como dirían. Es decir, por un lado, nos ponemos una carátula, una careta, y decimos que somos los más fantásticos. Y por otro lado, hacemos el negocio para llevarnos, pues, una comisión de 10 dólares por barril. Y claro, así están luego las cuentas de Suiza, de los países fiscales, llenas de pasta. Es decir, ¿de dónde viene? Pues de todo este tipo de cosas. O sea, cosas que al final no se pueden cumplir. Porque las sanciones tienen un, digamos, algo limitado. O sea, las sanciones van funcionando durante un cierto tiempo. Y llega un momento en que dejan de funcionar. ¿Por qué? Porque el tiempo lo mata todo. Ya se acostumbra a la guerra, se acostumbra a todo. La gente está un poco hasta los huevos de ponerle tantos problemas. Y dice, chico, yo tengo que recuperar la rentabilidad. Y tengo que ganar dinero. ¿Por qué hago? Pues, un barco bueno y uno malo. Y a vivir. Así que nada. ¿Cuál será la próxima tontería que nos espera? Pues... No sabemos. Lo único que sabemos es que nos joderán los bolsillos. Porque al final, los de siempre hacen lo que les sale de los huevos. Un abrazo y hasta siempre.